Durante el festiverano Warmey 2013 se llevó a cabo el concurso de motocross en las dunas de las playas Tuquillo y alrededores. Los finalistas fueron Christian Tan, Diego Conde, Francis Manrique y Miguel Ariaza. En esta final final de tres vueltas, en el circuito condicionado especialmente para la competencia motociclista de todo terreno, Christian Tan se mantuvo en la punta desde el inicio, hasta completar el último tramo que lo llevó a la final, seguido de Diego Conde. Christian, ¿qué tal? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal tu fierro, las características de tu fierro? Es una máquina, un motor Kamax 200, preparado especialmente para esta carrera. Las barras telescópicas son de una muy buena calidad, los aros son de aluminio. El chasis es liviano totalmente, es una cruz original, sino que es transformada, se le han adaptado las piezas encima, lo plástico y todo lo que complementa encima de la moto. ¿Cuánto tiempo ya es el mundo de los fierros? Ya desde hace ocho años que me gustan las motos, pero desde que empecé a tener más adrenalina y que me gustó correr así, más o menos hace cuatro años. ¿Qué se siente el haber ganado el día de hoy? Muy contento, es una experiencia inolvidable. La verdad les invito a... porque todos estos años la gente no ha tenido el valor de aventarse para poder participar. Siempre estamos participando a los mismos y quisiera invitarles, ¿no? A los demás, al público. Que se vuelva más nacional. Sí, que se vuelva más nacional, a ver si puede venir gente de otro lado, a ver a invitarlos para el próximo año. Pues desafíalos, pues. No, claro, pues no. Sí, a ver si para el próximo año puedan... Los invito a venir a ver si podemos participar juntos. Ya la gente está pidiendo que participes en el Dakar. ¿Qué piensas? ¿Puede ser no el Dakar? Sí, claro. Muy bien, esta es la información que tenemos del primer puesto del día de hoy en el concurso de motocross. Gracias. Gracias. Gracias.